Hoy por hoy y cada vez más se está viendo esto de la nueva era de los streams, o sea de los en vivo. Cada vez hay más usuarios que hacen esta actividad. Por consecuencia cada tanto tenemos algún video gracioso que pasa en vivo. Seguramente más de una vez habrás visto algo así. Pero qué tal cuando todo se va de control. Es una pieza clásica, es lo que ves. Bueno, es justamente lo que veremos en este video. Recopilé para ustedes los más terroríficos streams que han sucedido hasta el momento. Cabe mencionar que este video está orientado para aquellas personas que desconocen de este mundo. Si sos de esas personas que conoce todo este ambiente, tal vez algún que otro video que te voy a presentar ya lo habrás visto. Pero de igual forma te invito a quedarte y disfrutar del contenido. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Los 5 streams más terroríficos. Les presento al usuario de YouTube, Coocom, si lo pronunció bien, quizás algunos ya sabrán de qué va. Este señor en el año 2017 quiso hacer un stream como cualquier otro, con la particularidad de probar comida en su show. Lo que no esperó es que la comida que estaba ingiriendo le causó una alergia severa. Tanto así que en su cara puede verse una expresión de pánico como nunca antes se ha visto. Este chico no sabe qué hacer y cada segundo cuenta. Quiso salir de la toma de la cámara hasta que cae rendido. Mientras que los comentarios explotan de pedidos de ambulancia en el lugar. Puedo asegurarles que de esta situación salió con vida. Pero sin duda no es un chiste. No lo intenten y sobre todo no sean imbéciles. Conozcan a Ice Poseidon, un streamer de YouTube el cual sus contenidos son casuales sumado a gameplays. Es decir, suele hacer lives en vivo en la calle. En 2017 se encontraba haciendo lo que creería que sería uno más de sus directos. Pero nada pudo estar más lejos de eso. Caminando por la calle se dispone a ingresar a un restaurante italiano, toma asiento, charla con el público que lo veía en ese momento. Hasta que pasado pocos minutos, en lo que se entiende que es el dueño o gerente del lugar, se acerca y al oído le dice que se vaya porque está en un lugar un mafioso que lo vio ingresar con la cámara. Y claramente esto no le gustó para nada. Y que de no hacer caso, se tendría que enfrentar a las consecuencias. Sin dudarlo, toma sus pertenencias y se retira sano y salvo del lugar. Decime, ¿vos qué harías en su lugar? Lothar HS es un jugador profesional de cartas virtuales. Sus directos normalmente tratan de eso. Pero hay uno que destaca. Un día en una partida normal, manifestó que se sentía mal pero omitió la dolencia y continuó con la partida. Momentos después, aparentemente le da unas convulsiones. Pero me llama la atención la puerta trasera y que él miraba para una parte como si algo estuviera ahí. El hecho simplemente quedó en que a él le dio convulsiones. Por suerte, estaba la novia en el lugar y lo pudo asistir. Pero decime, ¿vos qué crees? Luke James Munday, más conocido en el mundo gaming como Mr. Dead Mode, fue un streamer de Fortnite hasta que un día le salió la cadena. Suena chistoso de decirlo así, pero no lo es. Este muñeco admitió, antes de las autoridades, lo que cometió en el video que verás a continuación. Al parecer es de larga data los problemas que tenía con su mujer cuando la cámara no estaba encendida. Su mujer, como bien leíste en el título, estaba embarazada. Por lo que lo convierte en una responsabilidad total que demanda atención, ocupación, buen trato, cariño, comprensión y sobre todo dejar de lado, al menos un momento, todo lo que suceda con los videojuegos. Yo no estoy justificando a nadie, pero también los reportes oficiales dicen que la mujer también lo agredía. Así que te dejo el debate ahí servido. Esto sí me lleva a pensar que la relación ya era tóxica, pero está tan solo mi opinión. Mira el video y saca tus propias conclusiones. No, 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 no. No, 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 f*** off. Just leave me alone for ten f***ing minutes of your life, please. That's all I asked from you. Go away, Grace. I will be out soon. Why don't you take that as an answer? Why don't you listen? Because you've been on it for hours. No, I haven't. Yes, you have. I will be out soon. Yes, you have. I'll be out soon. Get off. I will be out soon. Get off it. Let me finish what I'm doing and I'll be out. Get off it. No, I'll be out soon. Get off it. I'll be out soon. Listen, listen, I will be out soon I heard all of you people know that I'm pregnant and he just bashed me Right Grace, I'll be out soon I will be out soon, fuck off Go away Yep, go away I will be out soon I will be out soon You don't want to listen, I said I'll be out soon I said I will be out soon Don't listen then I'll be out soon I'll be out soon, go away Leave me alone, fuck off your dog You don't pay the fucking bills Get off the gate Do you want me to? Leave me alone Go away Go away Stop touching my fucking shit Fuck out of here Go away Get out of my fucking life Yeah, fuck off All you have to do is be fucking patient, you dumb fuck Fuck off, out of here No, no, fuck Get off me Get off me Get off me Get off me Corría el 26 de agosto del año 2018 en Jacksonville, Estados Unidos En pleno transcurso de un torneo de videojuegos de fútbol americano Que todo marchaba excelente Hasta que un enfermito entró armado a los tiros cargándose consigo dos personas Y dejando casi media docenas de personas heridas Luego el tipo se suicidó Al parecer estaba enojado por haber perdido una partida Eso al menos es lo que creen las autoridades Hasta hoy día no se sabe exactamente por qué el accionar de este loquito A continuación el video Y bien amigos muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si te gustó manito arriba, suscribirte si es la primera vez que andas por acá Y pagarte por el canal que seguramente algún que otro video te va a gustar Si te gusta el rock y el metal podes ir a mi otro canal que se llama Territorio Rock Como así también el sitio web territoriorock.com En donde estábamos ahí con toda la temática del rock y el metal Así que nada gente recordá de compartir con un amigo Que eso ayuda muchísimo a crecer el canal Sin más que decir me voy despidiendo Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Y nos veremos en siguientes videos Bye